David Andar, que es el míster del Madrid Football Academy. David, ¿qué tal la experiencia del torneo? ¿Has jugado los dos primeros partidos, Getafe y Cineza Argentina? Muy buena, la verdad que veníamos con mucha ilusión, sobre todo nos llevamos la sensación de que estamos compitiendo cada partido y bueno, la verdad que los chicos están haciendo un buen torneo. ¿Qué sensaciones tienes después de haber competido los dos primeros partidos? Vosotros no sois un equipo que compite habitualmente. Sí, la verdad que para nosotros es difícil, ¿no? Venimos a jugar un torneo donde todos los equipos llevan todo el año entrenando y preparando y jugando a nivel federado. Nosotros al final nos dejamos de ser una academia, que jugamos en deporte escolar y claro, para nosotros es un plus esto. Pero también es verdad que esa misma dificultad ha sido una motivación extra para los chicos y yo estoy muy contento porque han respondido fantásticamente. ¿Y con qué aspectos sacarías, si tuvieras que hacer un top 3, de las cosas que has visto de tus chicos? Bueno, sobre todo la intensidad que le han metido. Creo que hemos igualado bien a ese nivel o ritmo de equipos federados, que al final es un plus para nosotros. Y luego han estado muy organizados. Para ser un torneo tan exigente, yo creo que hemos tenido mucho orden. Y al final el orden siempre te da situaciones de poder hacer el gol. Pues muchísimas gracias, David. Y mucha suerte en lo que queda. Nada, muchas gracias a vosotros.